qué tal amigos muy buenas tardes no quiera que se encuentren aquí paseando por el barrio paseando por el barrio amigos ya que bueno en guatemala se le lleva el día de las madres 10 es decir hoy verdad y pues un saludito para todas las madres quizás hay alguna madre que me escucha felicidades un abrazo fuerte disfrútele qué iba a decir disfrute de lo mejor ya ni hablar puedo amigos lo que pasa es que salí a caminar un buen rato porque me siento aburrido acostado en cama demasiado entonces bueno nada yo no sé si me van a escuchar pero saludos saluditos a todas las madres citas del mundo a toditas a toditas a toditas las madres citas del mundo un saludo para todos y de esta manera pues bueno yo siempre digo que para las madres citas todos los días se les puede regalar algo todos los días se les puede dedicarle algo todos los días no hay necesidad de que hasta que llegue lo que es día de las madres pero bueno es una fecha esta es una fecha dedicada hacia ellas entonces pues bueno ya nos acostumbramos de desearles allá viene el aire fuerte y el polvo saluditos amigos cuídense mucho hasta la próxima